¡No ha destinamiento! ¡No ha destinamiento! Porque ya que somos un grupo, por lo menos nosotros de 11, somos un grupo pequeño y pues para el profesor tener un grupo pequeño va a ser totalmente más fácil asimilar cuáles fueron nuestras dificultades y podernos explicar de la mejor manera pues para que el rendimiento de tanto nosotros como de la institución sea totalmente bueno. Es totalmente complicado que en un salón hayan 45 estudiantes y que un profesor se encargue de hacerle entender un tema específico a todos los estudiantes porque es casi imposible, porque la mitad de estos estudiantes pues solamente entenderán. Entonces, ¿qué pasa con la otra mitad? Pues estos estudiantes pues no tendrán como que la misma capacidad de entendimiento que los otros y pues los profesores no tendrán como que esa capacidad, por decirlo así, pues de explicarle personalmente a cada uno y pues aclararle dichas dudas. Entonces, pues nosotros como estudiantes exigimos pues que no se haga dicha fusión porque eso nos afectaría tanto a nosotros como... Nos afecta a todos, desde los grados de sexto a once, porque algunos grados se van a separar y pues otros los van a fusionar. Y pues si se separan y se fusionan, pues en este punto del año donde nos encontramos hay algunos cursos que están más adelantados que otros y pues para que todos vayan al día es totalmente difícil y pues a los profesores se les complicaría un poquito más la tarea.